¡Suscríbete al canal! Este es el mes, aunque debería ser todo el año. A quienes tenemos nuestras mamás lejos, también como que... Le doy un poquito. Jueves primero de mayo, con muy buenas noticias, invitados al final de nuestro segmento, de nuestro programa, pero hoy día vamos a hacer una receta bien verde. Verde que te quiero verde. Vamos a hacer un puré verde con chorizo colorado encebollado. ¿Qué te parece? Vamos con los ingredientes. Vamos a ocupar un paquete de chorizo colorado Toledo, dos cucharadas de aceite de oliva saso, una cebolla, dos dientes de ajo, pimienta y sal. Para el puré verde vamos a ocupar cuatro aguacates, seis papas grandes, media cebolla, una taza de leche caliente, dos cucharadas de mantequilla, jugo de limón, pimienta y sal. Mire, esto es súper fácil y lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en julianita para que nos quede súper rico ese encebollado. No se olvide que lo más importante es hacerlo con cuidado. Usted lo hace con cuidado. Si yo lo hago con cuidado capaz que me corte, ¿ah? Entonces mejor lo hago así rapidito porque esta es la manera que yo tengo de no cortarlo. Bueno, señores, ¿cómo está pasando este día? ¡Día del trabajo! Ay, yo tenía un amigo que le decíamos primero de mayo. Lo voy a contar, hace muchos años. Todo el mundo pregunta, ¿y por qué le dicen primero de mayo? Porque no hacen nada, pues. Siempre es uno que vive descansando. El primero de mayo. Ni estudiaba, estábamos en la U y era... Joaquín, el Joaco. Este chiquillo, el primero de mayo. Así que si usted conoce algún primero de mayo, vaya y felicítelo. Ya. Vamos a colocar la cebollita primero, ya. Y vamos a comentar que la vamos a saltear en qué? En nuestro aceite de oliva, por supuesto. No podemos dejar de lado este súper aceite que es de oliva, que es italiano y que está con nosotros desde el año 1860. O sea que nació antes que mi hija. Un poquito nada más. Y de qué rico, salteando aceite de oliva azah solo lo puedes encontrar en el supermercado. Tenemos ya esta cebollita que vamos a salpimentar. Ay, comienzan estos aromas. Además, aunque la cebollita por el color blanco nos aporta más sabor, aroma y esas cosas. Pero del punto de vista nutricional hemos aprendido con nuestras nutricionistas clínicas que los colores blancos nos aportan muchas cositas. Así que, pero igual. Vamos con los choricitos de Toledo. Hoy con su nuevo empaque. Todos los productos Toledo con ese azul profundo, profundo. Ese azul lindo, precioso, que lo destaca Toledo con todos sus diferentes productos, ya sea embutidos, en lo que son las salchichas, chorizo. Esto que es un súper que lo vamos a poner así porque de la otra manera se ve, no se ve. Toledo, usted puede encontrarlo en supermercados y en tiendas. ¿Cómo vamos a hacer? Ese choricito encebollado, miren, rico. Le vamos a poner un poquito más de salita. Cortamos. Ya lo que vamos a ocupar lo vamos a sacar. Fíjate que viene como en una trenza. Ya, tacatacatacatá. Perfecto. Yo creo que por mientras voy a ocupar este nomás. Voy a cortar la trenza de choricito colorado. ¿Por qué le llaman así? Porque así es, porque es colorado. Mientras la cebollita está lista. Fíjate que estos chorizos, este tipo de masa, es mucho más confiable en los choricitos. Y ¿sabe por qué? Le vamos a hacer un pequeño corte, ¿ah? Yo le voy a contar que esto tiene mucho menos grasa. Cosa que es importante también. ¿Ah? Y al tener menos grasa son mucho más saludables. Ya vienen precocidos. Eso es otra cosa. Miren, le estamos haciendo unos cortecitos. Ya antes de colocar nuestros chorizos colorados, ricos, a dorar junto a la cebolla. Enteros o en trocitos, como usted quiera, señora. Ya. Miren qué rico. Espectacular. ¡Guau! ¡Uh! Exquisito. Lo vamos a dejar que aporte a la cebolla ese aroma, ese sabor. Y los choricitos también se vayan calentando y terminando de cocinar. Pollo indio tiene 100% cocinado en sus productos. Claro que sí, solo tienes que calentar. O sea, no te vayas a ir demasiado problema de que lo vas a tener que condimentar. Todo eso está relisto. Ya al tiro. Para llegar y calentar y comer rico, como siempre, usted tiene que elegir productos que sean así, de esta calidad, como lo es todos los productos de pollo indio y toledo. Cuando tenemos chiquillo, vamos a empezar a hacer el puré de aguacate. El puré de aguacate le vamos a hacer una base con papita. Ahora, las papitas, ¿cómo hacer un buen puré solamente sin hacer mucho más o sin complicarte mucho tu existencia? Porque yo no sé por qué hay personas que se complican tanto con la cocina. No, no, usted no se preocupe si cocinar es bien fácil. Cocinamos las papas hasta que ya empiecen a gritar. ¿Sí? Cuando empiezan a gritar es porque ya están bien blandas. No, señora, cuando están bien blanditas, usted va, la saca, el agua, le puede colocar si le gusta un poquito de sal, pero poquito. No nos vayamos al chanchito, pues, con la sal. Esa es una expresión muy chilena. O sea que no se exagere. Mire, si yo le coloco leche y la leche está fría, ¿qué me va a pasar con esta papa caliente? Ese golpe de calor y frío va a hacer que me quede como puro grumo. Entonces, o caliento la leche o cuando la voy a usar, la dejo a temperatura ambiente fuera de la refrigeradora. Bien, voy con el pasapuré. Nada más que hacer esto. Quiero un puré bien cremoso, ¿ah? Entonces, rápidamente, cha-cha-cha-chan, cha-cha-chan. Voy a colocarle un poquito de leche. Voy a adicionar un poquito de caldo para que me quede, pero súper rico. Ya. Eso. Perfecto. Y ya voy haciendo un puré que no te digo nada. Vamos a ver cómo están estos choricitos encebollados. Mira, rico, sano. Colocamos la mantequilla. En el caso de la mantequilla, eso es. Perfecto. Pero dijimos que iba a ser puré de aguacate. ¿Y dónde están los aguacates? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Nos vamos a un corte, pero antes quiero decirte que en Sears encuentras siempre. Vuelve a encontrar todo lo que tú necesitas en todos sus departamentos. El teléfono es 2511-3800. Y este sábado es sábado espectacular. Yo voy a cocinar hawaiano. Vamos a hacer una cocina hawaiana. ¿Quieres ir a probar toda la cocina hawaiana? Entonces, nos vemos en Sears, pues, el sábado. Atento al Facebook de Sears para ver la hora y en qué departamento va a estar esta chilena con su cocina en vivo. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Amigos y amigas, entonces vamos a seguir con el puré continuará. Este puré riquísimo verde. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo falta en este momento? Dos cositas. Aparte que vamos a usar también el pasapuré. De nuevo, todas nuestras recetas están en el Club de la Chilena, en el Facebook. Voy a colocar unas laminitas de ajo también con los choricitos. Miren, esto le va a dar mayor sabor también y aroma. Fíjate que estamos en YouTube también, ¿ah? Perfecto. Tenemos ya los aguacates. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar un toquecito chiquillo de limón para que no se me oxide el aguacate. Entonces, vamos a colocarle un poquito de limón al aguacate para que no se oxide. Y vamos entonces a colocarlo con y mezclar así. Vamos a colocar cada uno sin la cáscara. Miren qué ricura. Vamos a colocar todo este mezcla, ¿verdad? Qué rico. Entonces, hacemos un puré muy verde, que es lo que queríamos. ¿Sí? Y empezamos a mezclar. Ocupamos de nuevo el pasapuré. Ya. ¿Qué te parece? Lo tengo por aquí. Me hacen bailar en mi cocina. Y lo vamos mezclando. Para conseguir este puré color verde. ¿Y cómo podemos tener un rico puré verde? Es a través de este tipo de cocción o hacerlo definitivamente solo de aguacate. Pero fíjate que al mezclarlo con la papa queda de un sabor mucho más rico. Queda más consistente, ¿verdad? Voy a colocar un toquecito de pimienta. Rico. Para poder ya servir. Voy a apagar acá. Ya tengo nuestros chorizos colorados de Toledo. Ya encebolladitos y listo. Y además, de buen, de que queda súper rico, es bien distinto. Y sobre todo, es de puré. No quiero que se me enfríe. Por ejemplo, si hago mi cocina temprano, no quiero que se enfríe cuando me lleguen mis invitados. O la familia, o los niños. Entonces uso daimon. Porque es para todas las familias y para todas las horas. Voy a colocar una lámina de papel daimon sobre la cacerola. Y esto que me va a permitir que puedo perfectamente cocinar un poco más temprano. Y proteger, ¿verdad? Los alimentos con daimon. Pero daimon también tiene lo que son las bolsitas con zipper. Que son bolsitas para guardar sándwiches, para, por ejemplo, guardar incluso hasta caldito, una sopita bien selladito. Claro que sí. Así es que daimon tiene esa tremenda alternativa. Vamos entonces a hacer la última parte de nuestro puré. Mire qué rico. Si queremos colocarle un poquito más de leche, para dejarlo un poquito más soft, también lo podemos hacer. Y tenemos un purécito de aguacate mezclando bien todo. Ok, perfecto. Fíjese lo entretenido que es cocinar de esta manera. Aparte de ser entretenido rico, porque yo creo que eso también es fundamental en la cocina. Cocinar rico. Pero tenemos que cocinar sano. De eso no tenemos nunca que olvidarlo. Ya. Entonces, hoy ya voy a retirar. Voy a servir. Como vamos a servir un plato rico. Colocamos el puré. Verde. Ay, qué lindo ha quedado. Me gusta. Está como muy dado a nuestra cocina. Verde, verde. Pero lo tenemos que peinar. Con esta voy a peinar. Me gusta este cuchillo. Vamos a peinarlo. Vamos a peinar. Así como se peina usted, señor. Vamos a peinar este puré de aguacate. Vamos a hacer un poco más de rizos, ¿no? Así. Eso es. Y servimos, entonces. A ver si tuviera una de mis amigas aquí, nutricionista, me diría la porción. Pero yo creo que podríamos colocarle uno más llegando a un acuerdo, ¿ah? Pero sin acuerdo podríamos colocarle uno más. Pero así como muy poquito, ¿ah? Bueno, amigos y amigas, nuestra receta del día de hoy. Hoy tengo una sorpresa. Han quedado de venirme a ver al programa unas amigas. No sé qué se traman porque andaban por ahí buscando a qué horas podrían venir. Nos vemos como siempre el día de mañana. Pero antes, no se me puede olvidar. ¿Cómo se me puede olvidar el buen vino? San Esteban, el vino chileno. Los vinos chilenos que están marcando la pauta aquí en El Salvador. Un excelente vino a un excelente precio. Viña San Esteban e In Situ. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí yo creo que un Carmener podría venir muy bien con esos chorizos colorados de Toledo. Así es que nos quedamos con este In Situ que también encuentras en supermercados. En todas las cadenas en El Salvador. Busque un buen vino, busque y encuentre In Situ. Y San Esteban. Gracias. 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 Gracias.